El Partido Popular de Valverde del Camino ha vuelto a hacer una denuncia en torno al estado en el que se encuentra el cementerio municipal, en el que señalan que la falta de mantenimiento no es solo en estos días de gran afluencia. Su portavoz, Manuel Cayuela, ha querido alzar la voz para que los vecinos se encuentren en mejores condiciones este espacio, ya que según les hacen llegar, ni los materiales ni el entorno presentan mantenimiento. La realidad es que en estos dos meses, a pesar de que en muchas ocasiones el equipo de gobierno ha trabajado a remolque de las peticiones de los ciudadanos y a peticiones de este grupo municipal, tenemos que decir que en este caso ni eso, ni a remolque, porque la realidad que vemos es que la falta de mantenimiento en el cementerio es absoluta. Nos comentan los vecinos que ya no es solo que no se haga el mantenimiento, sino que incluso, por ejemplo, las escaleras o lo que son recogedores, las cuestiones básicas que el ayuntamiento tradicionalmente siempre tiene a disposición de los ciudadanos, están en condiciones lamentables. De esta manera, los populares de Valverde exigen al equipo de gobierno poner solución a este problema, para que todos los vecinos que vienen a visitar a sus seres queridos lo hagan en un entorno agradable y tranquilo.